¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El problema social, que hay retargo, que la pobreza, pobreza general sigue en aumento, elementos como el alto costo de la vida, entre otros. De manera que desde distintas perspectivas, distintas temáticas, los sociólogos estamos analizando en estos tres días el impacto y proponiendo alternativas para una sociedad con... hacia dónde vamos, una sociedad inclusivada, con incertidumbre, etc. Así que ha sido un buen momento de encuentro en que los sociólogos han planteado sus puntos de vista en el tema educativo, en el tema de los pueblos indígenas, en el tema de género, en el tema del trabajo infantil, en el tema de los afrodescendientes, el tema de las correlaciones de fuerzas políticas en medio de las situaciones que se avecinan para el 2014. Es decir, una amplia gama de temas que forman parte de la situación social. Hemos tenido una convocatoria geográfica interesante. Han venido colegas de Chiriquí y de la escuela de la Universidad Autónoma de Chiriquí, han estado también con nosotros. Colegas del centro, de la sede de la Universidad de Panamá en Santiago. Unos colegas de Azuero que van a hablar sobre el tema de la minería. También colegas de Colón, se han hecho presentes, como cuatro colegas de Colón se han hecho presentes. Además de la participación, por primera vez de forma importante, de 13 estudiantes de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional de Heredia, de Costa Rica. Y invitados como un boliviano que estuvo con nosotros, una profesora de la Universidad Central de Venezuela, una profesora de la Universidad de La Habana, que ha venido a discutir sobre el tema educativo a nivel de América Latina. O sea, interesante. Y la convocatoria, las mesas de trabajo han estado muy llenas, muy concurridas. Y el piso de Sociología y de la Escuela de Sociología vibra con esa presencia en estos días. Creemos, por adelantarnos un poquito, que ha sido un éxito el Congreso. También del tema gremial, de la acreditación, la idoneidad, el tema del escalafón. Y ya hay propuestas también de elegir el Día Nacional del Sociólogo, que va a coincidir con la fecha de nacimiento del colega Raúl Alberto Leis Romero, el 12 de diciembre. Y esperamos tener un comunicado, digamos, que hagamos público y que pueda tener presente. De manera que sí han estado presentes incluso las vocerías de esos grupos sociales, como una de las mesas que ahora en la tarde de hoy viernes se va a plantear sobre las alternativas, la situación que no es de Panamá, sino también de América Latina. Aquí no es regulación y emancipación, aquí es expropiación y violencia. Estamos hablando de América Latina y son otros códigos y otras lecturas que tenemos que hacer sobre esa realidad. Y no solamente con los modelos clásicos de la teoría política moderna, sino esa realidad que no es regulación y emancipación, sino, como dije hace un ratito, expropiación y violencia. ¿Algo más que desea agregar? No, agradecer a todos los ponentes, a los estudiantes de la Escuela de Sociología, a los visitantes de la Escuela de Heredia que nos han visitado, y a todos los participantes con las sendas ponencias, por ejemplo, del asunto del canal, también han venido a exponer, muy agradecidos por la participación masiva en estos días. Muchas gracias. Un masiva en estos días. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Liberación, liberación.